Los griegos, el Panathinaikos ahí tienen su 5 inicial, Lakovic, Diamantidis, Chazibretas Y ya no he visto si es Stefanovic, Charchariz y aquí está el CSK, Langdon, Andersen, Holden Van Terpoole y Zeunov Vaya, primera balón que va a ser para el Panathinaikos Joan Creus está con nosotros para ayudarnos en los comentarios También hay representación española en esta pista puesto que uno de los colegiados es el catalán Juan Carlos Michana Acompañado por el italiano Lamonice y Sbadan Dozai Hay que decir que el CSK de Moscú perdió en su casa en la primera jornada de competición frente al Montepasci por 69-74 Mientras que el Panathinaikos ganó en Estambul al Ulker por 66-82 Recuerden, Grupo C de esta Euroliga Una Euroliga que de momento en este Grupo C domina Pau Hortez y cierra el Partizan Pero todavía es punto para hablar puesto que solo se ha disfrutado un encuentro Ahí está la canasta del dorsal número 10, Hachibretas Ahí lo tienen la primera canasta de este encuentro Hola, buenas noches Es uno de los partidos más interesantes que podemos ver hoy en día en Europa Hay algún otro equipo destacadísimo como Amacabi, los españoles, F. Spilsen, etc. Pero este partido Panathinaikos-CSK es de lo más grande que podemos ver actualmente Un Panathinaikos muy fuerte, creo superior al del año pasado Que ya ganó en la pista del Ulker en la inauguración del campeonato Y que hoy aquí el CSK lo va a tener muy complicado Hay que decir que el Zeljo Bradovic es el hombre que más Euroligas ha ganado Un total de 5 Y eso hace que sea un técnico temible para cualquier equipo Ahí está la primera falta personal del partido Es Holden En esa acción ha empujado a su defensor Ahí lo vemos como carga sobre Lakovic Y comete su primera falta Hay que destacar en Panathinaikos sobre todo los tres jugadores pequeños Los tres que juegan de perímetro Lakovic, Diamantides y Hachibretas Tres jugadores que pueden intercambiarse las posiciones al estilo de la selección griega Y realmente dan muchísimo trabajo al rival Con muchos contraataques y muy buena defensa como hemos visto antes con Lakovic Ahí juega el equipo del Panathinaikos Están buscando una posición buena de lanzamiento Se acababa la posesión, han tenido que tirar en última instancia Como el balón ha tocado en el hierro, tienen 24 segundos más Lanzamiento de Lakovic Dentro, triple para Lakovic En su primer lanzamiento a canasta Y el marcador 6 a 0 El CSK de Moscú un poquito atascado en ataques Sí, típico, después de coger un rebote ofensivo No se para el juego Es como si recibieras un regalo Y Lakovic lo tiene muy claro Recibe de Diamantides y tira el triple Ettore Messina todavía viéndoselo venir Lanzamiento, hay falta personal ¡Oh! Triple y adicional Que bien ha jugado ahora el equipo del CSK de Moscú Ahí tenemos a... Hachibretas Hachibretas que acaba de cometer su primera falta en el encuentro Tiro libre adicional pues para el CSK de Moscú para reducir esa renta Messina tiene muchos movimientos para Landon Que es el jugador que ahora está en la línea de tiros libres Busca la opción de cortar por línea de fondo o subir arriba a tirar Y en esa acción ha conseguido la falta de Hachibretas Ahí está Zelfo Bradovich Con esa cara de concentrado como siempre Y va a servir de fondo el equipo del Panacinaikos Ahí está Papalucas Sí, a Messina no le ha gustado la defensa sobre los exteriores de Panacinaikos Y enseguida ha sacado a Papalucas en lugar de Landon Juega el equipo del Panacinaikos Busca la penetración El balón se le escapa a Diamantidis El último en tocar fue un jugador de la escuadra del CSK de Moscú Por lo tanto, está pizondo el Panacinaikos Parece que Landon tiene problemas Y está atendido ahí en la banda Uno de los problemas de Héctor Messina es la ausencia de Esmodís Su juego, su concepción del juego va basado mucho en un 4-tirador Y de ahí que este hombre Panof jode muchísimos minutos Porque Esmodís no puede actuar por lesión Hemos visto un tapón Andersen desde luego es un pivot con muchísima movilidad El dorsal número 13 es el danés David Andersen Ya verán la movilidad que tiene ese hombre Y va a ser difícil de parar para los pivots griegos Lanzamiento nada más recibir El rebote finalmente para el equipo del CSK de Moscú Después de estar el balón dividido Qué rápido ha tenido ahí la actuación Holden, falta personal Sí, de Sarsarit Otra vez un poco la misma situación Recoger el balón después de un rebote ofensivo Y el ataque, eso tiene que aprovecharlo Juega ya el equipo Moscovita Amagaba ahí el lanzamiento Van Der Poel Andersen de nuevo en el uno contra uno Frente a Batiste Ahora ha podido más la defensa Que el lanzamiento acertado de Andersen Juega rápido y ahí Diamantidis Cruza el balón Hacia Charcharis Busca la penetración No abren Y van a empezar a jugar de cero Pero esta vez con menos tiempo en el luminoso Hachibretas de 3 Balón al hierro El rebote Falta personal Suponemos en ataque de Vamos a ver finalmente si es de Charcharis Ahí está Panathinaikos Cuando Hachibretas tiene el balón Se acababa la posesión En lugar de pedir un bloqueo directo Como hace normalmente siempre A él le gusta más Jugarse uno contra uno Como hemos visto ahora Y tirar un triple 6 a 4 en el marcador 2, 30 ya Con un 25 exactamente De este primer periodo Juega el equipo del CSKA de Moscú Poste bajo para Andersen De nuevo ahí Batiste Intentando frenarlo Abren el balón para Van Der Poel Lanzamiento Errado Rebote para Lakovic Bien La progresión Mal La resolución de Batiste El ataque de Panathinaikos Y el ataque de Panathinaikos Y el ataque de Panathinaikos Y el ataque de Panathinaikos Los últimos ataques de CSKA Balón interior a Andersen Jugándose uno contra uno Con Batiste La primera acción Bien defendido por El jugador de Panathinaikos La segunda Ha recibido la ayuda De Diamantidis Y ha podido lanzar un triple Pero Esta opción de Andersen De momento Batiste La está La está salvando bien Vimos el partido entre el CSKA de Moscú Y el equipo italiano de Montepaschi Y me parece que conté Al CSKA de Moscú En todo el encuentro Dos contraataques Es un equipo que le gusta más bien Jugar lento Y pausado Cuando vemos La canasta ahí de Albertis Ha salido Albertis a pista Y otra vez Siguen los pequeños de Panathinaikos Haciendo una buena defensa Y saliendo rápido en contraataque Es la La El punto Negro que tiene ahora CSKA Para no parar ese Ese contraataque 8 a 4 en el marcador 4 arriba para los locales El público griego Que no se cansa de animar Aunque no es muy numeroso Si es bastante ruidoso Viene esa penetración Que acaba en canasta Vanterpool Sus primeros dos puntos En el encuentro En el día de hoy Otro contraataque No hay nada peor Para un equipo Que después de anotar canasta El equipo contrario Saque rápido de fondo Y realice Un nuevo contraataque No tardará No tardará Héctor Emesina Pedir tiempo muerto Y rectificar A sus jugadores En este aspecto Si porque fíjate que Contraataca No después de rebote Ofensivo capturado De acorrer Sino después de saque de fondo Fíjate Y les cogen A los defensores Fuera de zona Esta era la acción anterior De Albertis Y acabando un jugador Un 4 Un grande Y ahí está Lakovic en la línea De tiros libres Cuarto punto para él Y Holden se ha ido Se ha ido al banquillo Jugadores muy Puntos para Lakovic Jugadores muy polivalentes Tenemos hoy en pista Por parte de los dos equipos Jugadores que pueden jugar En varias posiciones Y son buenos En varias posiciones Ahí está Papalucas Jugando para Van Der Poel Balón interior Para Panov Que listo Ha estado ahí Pero tocó con la espalda Diamantidis La línea de fondo Lo dieron los colegiados Diamantidis es un jugador Que empieza a destacar Es clave No solo en Panathinaikos Sino en la selección griega Es el jugador El termómetro del equipo El que da calidad Hemos visto Que gran defensa Le ha hecho a Holden Y ahora está con Papalucas Dándole abriendo A lanzamiento Clavo Papalucas el triple Sus primeros 3 puntos En el encuentro 10 a 9 Juega ya Lakovic Busca la penetración Hasta dentro Falta personal De su defensor Ahí está Langdon El autor De esa falta personal Tercera de equipo Para el CSK de Moscú Primera para Langdon Y si Diamantidis La sobriedad Que domina muchos aspectos Del juego Lakovic Es la creatividad La intensidad Calidad El otro día En el partido inaugural Contra Ucker Ya estuvo a gran altura 19 puntos Anotón 30 minutos de juego Y mantendrá Mantendrá esa línea A lo largo de todo el campeonato Ahí está Anotando el tiro libre 6 puntos ya Para Lakovic Un hombre esloveno De metro 86 Que llegó al Panathinaikos En el 2002 Mucha seguridad Demuestra ahí Desde esa línea De tiros Y Etore Messina Con una cara De que no le gusta nada Lo que está viendo 12 a 9 en el marcador 3 arriba Para los locales Juega ya el CSK de Moscú Por medio de Papalucas Landon amaga el triple Bien definido Por Lakovic Ahora sí Ha encontrado sitio Para lanzar Balón al hierro El rebote Para el más hábil Para Lakovic Y de nuevo Al corriendo El Panathinaikos Pero ha preferido Lakovic Fregar el juego Parar pero ya estaba Casi a punto De realizar Otra competencia Lakovic abriendo Para Diamantidis Detrás Adante Ese valor Para Matis Que a punto de perder Finalmente buena La defensa de Vanterpool Recupera el valor Lo que tú comentabas Había ahora posibilidad De hacer un contraataco Y se han parado El rebote Para Panath Pero Vamos a ver De quien ha sido Falta personal En el defensor Por el hombre Que ha producido La decisión Ahí está el Vertis Pues finalmente La falta es para El griego 135 internacionalidades Para Fragiskos Albertis Si en la última Convocatoria No estuvo En la selección Y por tanto No pudo contribuir A esa medalla De oro De Grecia En el grado Panath El primer tiro libre Que ha lanzado En esta competición Puesto que En la primera jornada Frente A Montepaski No visitó Esa posición En ningún momento Y ahí un viejo Conocido De la afición Española Tomásevich Segundo Para Panath Dos de dos Cambios pues En la escuadra De Zeljo Obradovich Y ahí está Dejan Tomásevich Jugador del Tau Y del Pamesa 120 veces Internacionales Con Serbia Y Montenegro Juega el equipo De Panath Y Kos El balón Para Sepanovich Abre Balón En través Interior Que rápido Esos pases Tomásevich Ha perdido Lo ha recogido Un compañero Se ha jugado El triple No ha entrado Progresión Del CSK De Moscú Ahí está Van Terpoole Dejando el balón A Panof El triple De Panof Cinco puntos Para él Era la filosofía Mesín El 4 El ala pivot Debe ser tirador Y siempre buscan 4 jugadores abiertos Y Panof Ahí es un buen tirador Para aprovecharse De esta situación Dentro de 0-5 Joan Y le da la vuelta Al marcador El CSK Que se pone por delante Por primera vez En el encuentro 12-14 Con el triple De Panof Y ahora La progresión De Papa Lucas Cinco puntos Ya para Papa Lucas Se han soltado Un poco Los jugadores Están viendo Canasta con más facilidad Y Papa Lucas Primero en la dirección Se ha notado Ante Digamos que Los malos minutos Que ha tenido El jugador Landon De 3 Dentro Otra situación Clara De estos Semicontraataques O ataques rápidos En transición Que lo están aprovechando 3 últimos ataques En esta situación Pero fíjate Que no se ha jugado Una canasta rápida Sino que se ha plantado La línea de 6-25 Y se ha levantado Tranquilamente de ahí Fíjate No ha esperado a nadie Es un 2 Es otro tipo De contraataque Llegando y parando De 3 Y hay confianza En el tiro Es un gran tirador Y puede Puede realizar Y ha dado la vuelta Completamente Al marcador El CSK Digamos que Más al estilo Messina Que no En el anterior partido Donde como tú decías No realizaron Contraataques Y hoy Este tipo de juego Que vemos Llegando Tirar triples Panof Triples Landon Papalucas También ha intentado Una vez Es el estilo Más Messina Fíjate El CSK de Moscú En su primer partido De Euroliga No estuvo nada acertado Desde la línea de 3 Un 21% De acierto Solo en triples Landon Se jugó 7 triples Y tan solo Anotó 1 A pesar de lo buen tirador Que es Como no tenga el día De verdad Que le arruina el partido A un equipo Si pero Tu sabes Que con los tiradores Hay que Esperar el día Y aunque vayan fallando Si confías En tu lanzamiento Sigues tirando Hasta que Hasta que empiezan a entrar En cambio Fíjate Panacina y Kos Un 45 con 4 De acierto En su primer partido Frente al Urkel De Estambul Desde la línea de 3 Nos llama Ese porcentaje Muy bueno 45% Muy bueno Ahí están las estadísticas Hasta el momento Del encuentro Y la máxima renta Para el CSK Estos 7 puntos 12 a 19 Últimos 3 minutos Y 36 segundos De juego De este periodo Inicial Ahí está Albertis Recibiendo la falta personal De Panof Un poquito inocente El ruso En esa acción Y Albertis Otro jugador Polivalente Que decíamos antes Tanto puede jugar En la posición De alero Como de ala pivo Y da mucha riqueza Al juego De Panacina y Kos Quinta falta de equipo Del CSK de Moscú Línea de tiros libres Para Albertis Lanzó 2 En su primer partido De esta Euroliga Denotó los 2 Tres puntos Tres puntos ya Con este tiro libre Para Albertis Vamos con el segundo Dentro también Para este jugador Nacido el 11 de julio Del 74 Un 2-0-6 De estatura 14 a 19 Buena ya El CSK de Moscú Es Pasutín Muy bien Albertis Negando la línea de pase Que no reciba Pano Ha tenido que trabajar Mucho para recibir Papalucas A la izquierda Está Pano Recibe el bloqueo Arriba Pano Amagando el lanzamiento Bien esa entrada Consigue la canasta Y la falta personal De Tomasevic Que bien ha trabajado Ahí Pano Que ha habido Un bloqueo directo Últimos segundos De posesión Cambio De los jugadores Defensores Pero Pano Ha jugado En penetración Muy rápido Y ha forzado La falta de Tomasevic Amagó el lanzamiento triple Se le tiró encima El defensor Y es lo que le permitió Desestabilizar Esa defensa Línea de tiros libres Pues Panafanov También dentro En total lleva ya Este hombre 8 puntos Ha metido de 3 De 2 y de 1 Bien ahora La defensa del CSK de Moscú Ha podido recuperar El Pano Por medio de Lakovic Ahí defendiéndolo Pasutín A ver esa penetración Muy arriba Ahí es Panulis Que bien se coló Por la defensa Moscovita Y además Sacó una falta personal Por lo tanto Irá a la línea De tiros libres Este es otro De los nuevos fichajes De equipo griego Esta temporada Un jugador Típico De De Grecia El típico Escolta Con gran dominio De balón Que puede jugar En posiciones de base De escolta Incluso de alero Y que se reparte Muy bien Ahí lo vemos En la pista Con Lakovic Y Diamantini Tiro libre Transformado Joder también De la selección griega Y por tanto Campeón de Europa Tres puntos pues Para Espanulis Diecisiete a veintidós Cinco arriba Para el CSK de Moscú Panov Defendido por Albertis Vamos a ver Qué puede hacer El equipo del CSK de Moscú Es Papalucas Y en el bloqueo Directo arriba De Sabra Senko Bien Ahora Pasutín Bueno El lanzamiento Falta clarísima Ahí De Sabra Senko Cómo empujó A su par Segunda falta personal De Sabra Senko Habrá tiros libres Para el Panacina y Cos Ahí trabajó bien Pasutín Amagó el lanzamiento Para luego Poder tirar cómodamente Y la falta es clarísima Vuelve a pista Holden Ahí lo tiene 1,85 29 años de edad Para Holden Nacido concretamente El 10 de agosto De 1976 Papalucas Albanquillo Muchos cambios Muchas rotaciones Y si en el CSK de Moscú Solo hay 7 jugadores Que estuvieron el pasado año En el Panacina y Cos Tan solo han cambiado A 3 Bueno, perdón A 2 Tomás Pasutín Vamos a ver Vamos a ver qué pueden hacer Falta 19-22 En el marcador Falta del equipo Del Panacina y Cos Si hemos visto La última acción del CSK Buscando siempre A Landon Primero en el poste bajo Y después Ahora aquí había recibido Saliendo de 2 bloqueos Para recibir en la prolongación De tiro libre Ha habido un cambio Y Papá Lucas Perdón, Papá Nicolau Estaba defendiéndole a él Los dos tiros libres Transformados Por Landon Por lo tanto 9 puntos para él Lleva 100% de efectividad Desde la línea de tiros libres 19-24 Ahí tenemos los tiros libres 100% de efectividad En cada uno de los equipos Qué maravilla Cualquier entrenador Firmaría eso Al término de un partido Ahí vemos 4 jugadores abiertos Tomasevic sacando el balón Para que se jugara en el triple 4 jugadores abiertos Solo Tomasevic dentro Y todos preparados Para cuando el jugador Serio sacara el balón Apuntando para tirar 1-45 Para la conclusión Del primer cuarto Juega el CSK de Moscú Por medio de Pasutin Rebotes 5 para los griegos 8 para los rusos Ese balón Iba doblado para Landon Pero lo ha recogido ahí Andersen El balón va a ser Para los griegos Ya están ahí jugando Los cupidos de Sergio Pradovic Indicando la jugada A realizar Espanulis Viene arriba A bloquear Tomasevic Juega el Vertis Ese balón es para Papa Nicolau Defendido por Landon Busca ahí Espanulis La penetración Que bien ha intentado Dividirla Como ha aguantado En el aire Qué maravilla Espanulis En el bloqueo directo Arriba Sabrassenko Espera Deja distancia Al que sale del bloqueo En este caso Espanulis Y lo espera debajo Pero el jugador Diego Juega muy bien En el uno contra uno Último minuto de juego Del primer cuarto Diamantidis El jugador Pradovic Sí, a Diamantidis lo tiene Poco rato en el banquillo Para que se recupere Y vuelva a pista Es un jugador importantísimo Para él Vanterpool jugando Para Landon Vanterpool de nuevo Palón interior Vamos a ver Se acabó la posesión Vaya error Lo han cometido ahí De concentración Los moscovitas No se dieron cuenta Si no se lo hubiera jugado Landon En el triple del cano El hecho de que haya habido Cambios En ese Fuera de banda Pues ha provocado Esa falta de concentración Juega el CSK Para reducir la renta O incluso para empatar El encuentro Vamos a ver Qué puede hacer En esta última acción Lakovic jugando Vamos a ver Esa penetración Que viene Se pase hacia Tomasevic Como ha jugado ahora El equipo griego Y la misma acción de antes Abrasenko espera Al jugador que sale De bloqueo Lo espera muy atrás El jugador que sale Lo ataca Y después le da El balón En este caso A Tomasevic Otra vez Buscando a Última acción Del primer cuarto Se aguanta el balón El CSK de Moscú Juega Van Der Poel Ha habido cambio Porque quedan Pocos segundos Para la posición Tres jugadores al balón Lanzamiento Dentro Xabalquín Vamos a ver Si puede lanzar No, está fuera de tiempo No vale Ese lanzamiento De Papa Nicolau Bien ha jugado El CSK de Moscú Esta última posesión Xabalquín Ha anotado Esos dos puntos Sus dos primeros Aquí vemos Como Tomasevic Se ha quedado Con Van Der Poel Pero van tres jugadores Al balón A lugar de ir a dos En esta acción Han reclamado pasos El público Que se ha dado cita En este Estadio Olímpico De Atenas Sí, sí, sí Coge el balón De parado Salta Con los dos pies Y los dos pies Por tanto son pasos El público ha señalado ahí Como si fuera la vida En ello Bueno, pues Primer cuarto finalizado Y un partido bonito Sí, sí Sobre todo porque Existe Mírate los pasos ahora Claro, recibe Coge el parado Uno de uno Para Vamos Sí, sí, sí Coge Con los dos pies en el suelo Y después salta Con los dos pies Por tanto Mueve el pie de Pivo Sí, es un partido Entretenido Porque el acierto En ataque Está siendo bueno CSK Ha dejado De jugar Aquel ritmo Que lo vimos la semana pasada Está Con un ritmo Más rápido Intentando lanzar más veces Y eso favorece La dinámica del juego Hoy el Panathinaikos No tiene Bien el acierto En triples Mucho mejor el CSK De Moscú Con un 66 Claro, esos cuatro De seis triples Pues hace mucho daño Al equipo griego El tiro de dos Por ejemplo El Panathinaikos Un 71 Un 40 Tan solo el CSK De Moscú En fin Rebote seis Para los griegos Ocho para los moscovitas Y desde luego Va a haber partido aquí Hasta el final 23 a 26 Es un marcador Bastante abultado De todas formas Creo que los dos equipos Y sobre todo Los griegos A medida que avanza el partido Irán apretando En intensidad Sobre todo Y apretando Cogiendo al equipo contrario Más En todo el campo Veremos a Diamantidis Como realmente puede defender Al mismo Lakovic O Hachibreta Son grandes defensores Irán apretando A medida que avanza el partido Bueno pues Nada Todo dispuesto ya Para empezar el segundo Cuarto De momento Panacinaikos 23 CSK de Moscú 26 Primer balón en juego Del segundo Cuarto Ahí está Holden Ya aparece Lakovic Un poco más Encima de él Intentarán Apretar mucho A Holden Ahí vemos la línea de paso Como intentan No recibir Cambios de negocio Directo Otra vez cambio Lanzamiento de tres Balón al hierro Demasiado lejos Para que Anderson Pudiera capturar el rebote Ha sido una buena defensa De Panacinaikos Que ha obligado A lanzar muy lejos Al equipo Ruso Fíjate que bien Lo ha hecho ahí El jugador griego No ha visto claro El lanzamiento Estaba muy lejos Y dice Para que me la voy a jugar Así que Diamantini Se ha empezado De cero Mucho bote arriba Buscar la línea de fondo Vamos a ver Vamos a ver esa falta De Shabalkin Primera barra El conjunto ruso En este segundo cuarto Shabalkin Que no estuvo mal En el primer partido Es una promesa De este equipo Un buen jugador Shabalkin Un joven hombre Nacido el 9 de octubre Del 86 Buenísimo Y con Una gran proyección 206 104 kilos De peso Muy buena defensa De Landon Muy buena defensa De Landon Pero ha pasado Al final Por detrás del bloqueo Y Diamantini Y ha dado tiempo Para cargar El brafinanzar Pero veíamos Como Sabrasenko No Andersen Perdón Ya lo estaba esperando Detrás Está Van Der Poel Claro Si nadie le entra Hasta dentro Este rebote Vamos a ver Va a ser Para El más joven Para Shabalkin Empieza a jugar El CCK de Moscú de cero Ese es Van Der Poel Perdón Es Holden Indicando a sus hombros Lo que tienen que hacer Cambio en los bloqueos Lakovic se queda Con Shabalkin Que juega uno contra uno La Panicolaus Rápido La transición Van a empezar de cero Ahí está Diamantidis Indicando el juego Acerrado el puño Vamos a ver Que es lo que hacen Bloqueo por abajo Bloqueo por arriba Lakovic Siempre buscando la izquierda Como se nota Que es zurdo Buena defensa De Holden Que le niega Ir al centro Y le da la banda Atención a Landon Solo de 3 Balón al hierro Ese rebote Finalmente es para Papá Nicolau Se ha comido el pase Pero fíjate Es un 3 para 2 Que bonito Que bonito lo han hecho Que bien Ese contra De la que del Panacina Y Cos Papá Nicolau Colgándose del aro Del CSK de Moscú La defensa Ha apretado Un poco más Siguen tirando triples Pero ahora El acierto ha bajado Y eso ha hecho ya Que el Panacina Se haya acercado A un solo punto 25-26 Atención a esa lucha Y la falta personal En ataque Que inocente Ha estado ahí Xabalkin Segunda falta personal Para él Estánuli Estánuli Esperaba Esperaba El podazo Y se ha tirado muy bien Y vemos otra vez Panacina y Cos Recuperando los contraataques Ahí está la jugada Yo no creo que sea Falta personal De Xabalkin Se ha tirado muy bien Contacto Y hubo al suelo Bueno pues Juega ya El Panacina y Cos Para darle la vuelta Luminoso Vamos a ver Tomasevic Demasiado fuerte Buen rebote ahí Para Panov Y Panov Está en pista Y ha entrado ahora Por Xabalkin Juega Holden Vamos a ver Dos postes arriba Palón en el poste bajo Para Andersen Lanzamiento de dos ¡Uh! El tiro más malo Ahí de Andersen No está en el día de hoy Vamos a ver la progresión Y fíjate Contraataque Estando toda la defensa colocada Recuerda los papá Nicolau Un alero de dos metros Coge el rebote Sube el balón Los demás ya están corriendo Llega hasta el fondo Y espera Al trailer Que en este caso era un base Diamantidis Para darle el balón Muchos cambios Todos cambios en los bloqueos Están cambiando todos los bloqueos No sabe atacar CSK Esta defensa Y pierden el balón Vamos a ver 27-26 Fíjate que triple ¡Dentro! Para adentro El triple de Diamantidis Que acaba de hacer Un descosido Al CSK de Moscú Sí Un gran defensor Pero Gran jugador en general A la que tiene opciones Pues puede anotar con tranquilidad Ha pedido tiempo muerto Héctor Emesina Porque ese cambio En la defensa De Panathinaikos Le causa problemas Cambian en todos los bloqueos Son jugadores Los griegos No muy altos Pero Una media Muy considerable Y a partir de aquí Cambian en todos los bloqueos Las líneas de pase No existen Y CSK Se está aliando En su juego de ataque Pero Los hombres tan grandes Ocupan muchísimo espacio O más que grandes Por ejemplo Diamantidis Una envergadura de brazos Muy grande En cuanto abres los brazos Dentro de una zona Son jugadores que pueden defender A cualquier A cualquier tipo de jugador Sí No hay miedo De hacer un bloqueo Con un 2-0-6 Te quedas un 2-0-6 Con un 1-97 Bueno Pues vale Más agilidad Más rapidez Incluso más capacidad de salto O sea que Puedes conceder El intercambio De los bloqueos Está dando buen resultado Esto Para Panathinaikos La verdad Que el CSK de Moscú El primer día Que jugó Hizo unas defensas Muy buenas también Negaban pases Continuamente Y recuperaban muchos balones Luego no lo sabían Aprovechar en ataque Esperaban a que estuvieran Las promociones Ya hechas Todas las defensas formadas Para poder Ejecutar su juego Pero siempre en el estático Vemos que el máximo Anotador del partido Es Landon De momento con 9 puntos Le sigue Panof Que también tuvo Un inicio espectacular En el primer día De competición Frente al Montepasqui Y esto ahora también Es típico de Obrado Después de un tiempo muerto Presión fuerte Por parte de los tres pequeños Toda la pista 30-26 4 arriba Uf Vaya problemas Ha tenido ahí Las promocas Vaya cajón de Diamantidis Un base a un pivot Como Andersen Este jugador es un crack Es uno de estos jugadores Que no tiene El caché Que puedan tener Otros O el nombre De otros Tú fíjate ahí Andersen Pero Es un jugador Que más minutos Está en pista O que los entrenadores Lo mantienen en pista Tanto en la selección griega Como Obradovic aquí 2-12 Andersen 1-1-26 Diamantidis Espero Que es un jugador Que es un crack Anota Mira ahora Se ha quedado ahí Defendiendo a Panos debajo El Panos se abre Y si tiene capacidad Para defender A cualquier tipo de jugador Fíjate que buena defensa Y el premio Para el equipo De CSKA de Moscú Ahí está Papalucas Diciéndome la he comido yo Me la he comido yo Apuntármela a mí Sí lo que comentábamos Que Panathinaikos Tenía que apretar En esa faceta Que tanto dominan ellos Que es la defensa Y ahí están los resultados Ahí está el equipo De CSKA Obradovic Niegan el bloqueo al centro Y ahora la defensa Y bien esas ayudas De CSKA Buena defensa Entre Holden y Anderson Esa falta personal De Diamantidis Que cuidado Cuidado Que te pueden pitar Una antideportiva Por estas acciones Porque es cortar el juego Para no llegar Por no llegar A defender Bueno pues va a jugar El CSKA de Moscú Ahí está Papalucas Indicando la prueba A realizar 30-26-4 Arriba los griegos Que han llegado A estar Siete abajo Pues allá Con unos pasos clarísimos Holden Avanzamiento de tres ¡Dentro! Triple de Holden Sí, buen triple Porque estaba muy bien defendido Sus primeros tres puntos En el encuentro de hoy 30-29 Uno arriba Para los griegos Vamos a ver ¿Qué pueden hacer? Los locales Buena defensa A través del CSKA De Moscú Y seguro que Etore Messina Le ha ido ahí En la cartilla Más de uno Han apretado mucho En defensa Un gusto por parte De los griegos Si no recuerdo mal Tres faltas tácticas Parando contraataque En este mismo cuarto Es decir No quieren De ninguna manera De ninguna manera Conceder una ganasta Ahí está la Etore Muchas veces Un jugador Cuando tiene dos faltas Le cuesta hacer Esta falta táctica Porque se puede Cargar con la tercera Pero a ellos no Ahí están Holden Se ha comido ese balón Dobles Saltó Se encontró taponado En la acción Cayó Con el balón En las manos Sin poder soltarlo Sí, pero Mucho Un típico jugador Que acaba de anotar Un triple Jugador importante Que quiere anotar otro Bien Ahora Panof Metiendo esa mano Hace lo más rápido Ahí Diamantidis Para recuperar el balón Tomasevich Lo que anda Enfrente Con la espalda Con lo que haga falta ¡Oh! Se equivoca ahí Diamantidis El primer error Que le debemos cometer Así que Claro Muy bien Panof En esa defensa Que le ha permitido A CSK Recuperar el balón Es más raro Ahí Ahí Se quejaba De que Spanulis Le había tocado la mano Y tal Pero se ha visto claramente Que no le llegaba a tocar Lakovic Vuelve a escena Se sienta Spanulis Tú fíjate el recambio De Lakovic ¿Eh? Los problemas para cualquiera Para decir ¿Quién juega? Uno u otro ¿No? Últimos 5 minutos O mejor dicho Pasamos Acaban de pasar Los primeros 5 minutos De juego Podemos apreciar La envergadura De Diamantidis Cuando presiona Al base contrario El equipo de CSK De Moscú Atención Que se desacaba La posesión Vamos a ver Holden Que puede hacer Lo mejor Anotar los puntos Para su equipo Está decidido A coger protagonismo Se encuentra ahora Bien Y en esos Uno contra uno De momento Ha salvado Esa Esa racha negativa Que tenía su Uno arriba El equipo de Rusia A ver que hace Lakovic Abrir Ahí se ha frenado Un poquito el ataque También han sido Tres pases muy rápidos Va a jugar ser Uno contra uno No lo abren Para Diamantidis Atención Hay que lanzar 3 segundos de posesión Diamantidis Lanza Muy bobeado Rebote para Papalutas Ahora problemas De la paleta anotadora Andersen Se ha llevado Otro tapón De Diamantidis ¿De quién va a ser? Va a soñar esta noche Con el griego Pero recuperando Una mala acción De Tomasevic Que era el hombre Andersen Mira Tomasevic Corriendo Por el centro del campo Y Diamantidis Que era el último jugador Ha recuperado rapidísimo Y ha podido Realizar este tapón Sobre Andersen Se ha cruzado Toda la pista Para llegar a taponar Esa acción Vaya maravilla De Diamantidis Que como decíamos Hemos visto el primer fallo Hace poquito Andersen Desesperado Al banquillo Es un seguro Fíjate Ahora sube El balón de base Puede jugar De uno De dos Y de tres Indistintamente Bien el robo Ahora de balón De Vanterpool Pero ha sido una buena lectura De todo lo que acaba de fallar Vanterpool Madre mía Una bandeja clarísima A ver la contra Bien la asistencia De Tomasevic Estaba allí esperando Para que le dieran el balón Cuatro puntos ya Para Tomasevic Como comentaba De Diamantidis Puede ser el jugador Más completo de Europa Que puede jugar En la posición De uno Dos Y tres Indistintamente Y de cuatro No lo haría mal De cuatro Vamos Fíjate la capacidad Y la envergadura Que tiene Vemos ahí A Papaloukas Anotando ese lanzamiento Ocho puntos Para él Treinta y dos A treinta y cuatro Dos arriba Al CSKA De Moscú Que a pesar de no estar jugando Muy bien Está por arriba En el marcador Triple Dentro Stepanovich Muy abiertos Los aleros Y Albertis En este caso Solo Tomasevic Por dentro Todos preparados Para tirar Ahí está Albertis Autor De la falta personal Yo es la segunda Efectivamente Le contabilizo Albertis Se sienta Vanterpool Siguen los cambios Muchísimos cambios De parte de dos equipos Otra vez de Spanulis La pista Batiste Sabrassenko Cambios constantes Bueno Obradovich y Messina A quien no corra en su pista A quien no corra en su equipo Vamos al banquillo Pero ya Ahí está Landon Vamos a ver Qué puede hacer Juega para Panov Otra vez cambios defensivos De Sabrassenko Con Spanulis Debajo de la canasta El Holden no lo ve Ahora lo ha hecho muy bien Ahora sí Que Holden Se da jugado Él solito 7 puntos ya para él Necesita una ayuda Ahí defensiva Está decidido Obradovich seguro Que rápidamente encontrará Una solución Porque Holden Ahora está en racha Ahí está Batiste El balón para Stepanovich Vamos a ver Qué han pitado ahí Falta personal de Landon Ahí se queja Landon Un estadounidense De metro 92 91 kilos de peso Que en la pasada campaña Jugó en el Dinamo De Moscú Nacido el 13 de mayo De 1977 También ha jugado en Italia En Turquía Lleva ya recorrido Y conoce muy bien La liga brevia Fíjate como Holden Completamente a la izquierda Completamente a la izquierda He visto casi unos pasos Juega Spanulis Vamos a ver si hacer uno contra uno Fíjate que triple Spanulis Que han jugado Porque lo dejaron mucho Lo flotaron mucho Para que no entiendan en carrera Y por lo menos Sin la edad La lanzó Bien luchando también ahora Por Sabrasenko Ese balón Nos dudo Stepanovich Recuperarlo para su escuadro 12 rebotes para el Paracina Y 2 15 para el CSK de Moscú Ahí la progresión de Papalucas Ese tapón de Batiste A ver si le dan la canasta o no Con esa acción Al jugador griego Que milita en las filas Del equipo Moscovita Ahí está ese lanzamiento Sí, yo creo primero Que estaba bajando Sí, sí, sí Otra acción Aquí se ve clarísimo Después Batiste Lo espera detrás Después del bloqueo directo Y como el hombre pequeño En ese caso Papa Lucas Es más rápido Lo rompe hacia adentro Ahí está La distancia La distancia Después del bloqueo Directo Si el pivot Espera Al que sale Del bloqueo Lo espera O le da Le da distancia Hay que calcular muy bien Que no sea una distancia Muy grande Porque si no El pequeño Entrando en carrera Te rebasa Como ha hecho ahora Papa Lucas Hay que controlar más Y reducirla Bueno pues La falta personal Que le cayó Finalmente Al estadounidense Mike Batiste Ese hombre Que solo ha podido notar Papa Lucas Un tiro libre Ha fallado El primer tiro libre Del encuentro Y ahí están Las estadísticas 100% de efectividad Para el Panacina Y Koss El CSK Un poco peor Después del lanzamiento Errado En tiro libre De Papa Lucas Juega ya Juega ya el Panacina Y Koss Falta de nuevo De Landon Cuidado que es la tercera Ya Importante Ahí está Tercera falta Y quinta de equipo Para el CSK De Moscú Trabajado bien Lo sienta Y saca Vanterpool Trabajado bien El equipo griego Sobre todo Porque CSK Tenía Ya Las cuatro faltas De equipo Y ahora A partir de ahora Buscarán Muchas penetraciones Para forzar Y ir al tiro libre Stepanovich Primer tiro libre Lanzado y convertido En el día de hoy Cuatro puntos Para él Y ahí está Dos de dos Para Stepanovich Lanzado Stepanovich El metro 98 Que llegó al Panacinaikos En el 2004 Jugador que ha estado En el CSPILCH En el Vudumnos En el Partizan Y en el Skipper Vemos la canasta ahí De Holden Que parece que ha dicho Yo asumo una responsabilidad Yo resuelvo Sí, ahora Papaluca es haciendo de base Y Holden En una posición De alero nato Cruzando por abajo Y recibiendo bloqueos Para intentar jugar Por el Qué bien Aguado ahora Qué bien ese pase interior Para Mike Batiste Falta personal de Panof Es la segunda Para el Ruso Línea de tiros libres Para el estadounidense Bloqueo Continúa hacia adentro No llega a la ayuda De Panof Muy mal Panof estaba Muy despistado Pendiente de Albertis Sí, pero también No han hecho La continuación Los defensores He dicho muy mal Pero estaba Albertis abierto En la línea de tres Y claro Si Panof decide ir a la ayuda Albertis se queda sola Claro Yo creo que ha sido Que no van a ser entendido A la hora de hacer el cambio Pero estaba en tierra de nadie Ni una cosa ni otra Y Batiste se ha quedado Completamente solo Sus primeros dos puntos En el encuentro 39 a 39 1-22 Para la conclusión Ahora la progresión Del equipo ruso Buena la canasta De Sabrasenko Quizá en el ataque Más rápido Que le hemos visto En el día de hoy Destacará Papalucas Que ha roto muy bien La defensa Sabrasenko Ha cortado muy bien Y el defensor Del lado De ayuda No ha llegado A interceptar Este paso Papalucas Tampoco salió de titular Frente al Montepasqui Si normalmente nunca sale Entonces salió Cuando ya estaba muy entrado El encuentro En el primer cuarto Y revolucionó también El encuentro Es decir Salió hoy Y entonces el CSK Empezó a jugar mejor Lo que pasa es que luego Unos errores incomprensibles Le llevaron a perder el encuentro En los últimos segundos Ahí están las estadísticas Fíjate Tiros de dos 57 para el griego 40 para el CSK En triples Ya ha empeorado El equipo local 33 Mientras que los rusos Ya están ahí en un 60 Rebote para Rusia 15 12 para el equipo Del Panacina y Cos Si el número de balones Perdidos 7 y 8 Siempre empieza a subir Es un poco demasiado Por parte de los dos equipos Algunas defensas son los que tienen En esta progresión Llegarían a 16-14 Y todavía falta tiempo Para acabar el cuarto Y recordemos que la media normal Suele ser entre 12-13 balones Por partido Bueno pues Te comentaba de Papalucas Que es un jugador De corte parecido a Diamantini Quizá más ofensivo Y muchas veces los entrenadores Lo utilizan Primero para Empezar en el banquillo Y salir después Si el equipo necesita Aparte de las rotaciones Si necesita algún tipo de revulsivo Y cuando juega Contrabases más pequeños Juega muy bien En el poste bajo Y capaz de anotar Con facilidad Ahí abajo 29-41 1-10 para la conclusión Mira repite el movimiento El mismo movimiento de antes Batiste abajo Y ahora estaba Albertis bien definido Por Panos en la esquina Bien la ayuda defensiva De Holden Ha tenido premio Que rápido se dio la vuelta Para ayudar a su compañero Y Batiste Se encontró ahí Las manos De su compatriota Holden Y recuperó el balón Ahí vemos Papalucas de base Vemos Holden por abajo Defendido por Por La COVID Vamos a ver Que puede hacer El CSK de Moscú En este ataque Vamos a ver Balón para Papalucas Mira Poste bajo Va Reculando Reculando Viene ese paso interior Que viene jugado ahí Con Sabra Senko Este Es un maestro Ahí en el poste bajo Reculando Con un hombre más pequeño Si no viene la ayuda Tira Y si vienen ayudas Asiste Asiste 29 a 41 Dos arriba El CSK de Moscú Penúltimo ataque De este cuarto Bien Ese lanzamiento Maravilloso De Espanulis Y Papalucas Que comete Falta Personal Que me juega Espanulis En esas acciones 7 puntos para él Es un jugón Es un jugador Con mucha calidad Fíjate como entra Aguanta Y tira hacia atrás Y mientras Antes de caer Aguanta arriba Aguanta arriba Ya es la segunda acción Que le vemos igual Aguantar arriba Para poder lanzar En condiciones La segunda falta personal Pues para Papalucas Ese hombre es Papalucas Transformado pues Para Espanulis Se va ya A los 8 puntos En su haber Última posesión 42 a 43 Decide Papalucas Cuárselo En el bloqueo Cuánta ahí Bien Ese pase interior Como ha jugado ahora Ha habido un cambio En el equipo de CSK Sabrasenco 6 puntos Y Sabrasenco Se ha quedado Con Espanulis Y ha recibido Muy buenas condiciones Bueno pues El término De los primeros Dos cuartos Marcador Panacena y Cos 42 CSK de Moscú 45 De seguir así las cosas Hasta los últimos instantes No sabremos Quien se va a llevar El Gatolagua De todas formas Yo creo que El partido digamos Que es tranquilo Volvarte de los dos equipos Es decir De momento No están muy preocupados Por el resultado Pero a partir Del tercer periodo Inicio del cuarto Vamos a ver Muchísima más intensidad Más guerra Porque al final Panacena y Cos Aunque no hay mucho público Hoy aquí Pero al final Querrá ganar Y apretará Apretará durísimo Para llevarse El PSK No se puede permitir El lujo del segundo De perder Los partidos El primer parcial Fue 23 a 26 Para el CSK de Moscú El segundo Ha estado igualado A 19 Eso hace un total De 42 a 45 Tres puntos Arriba El CSK de Moscú Volvemos en unos instantes Cuando dé comienzo El tercer periodo Saludos de nuevo Desde el Estadio Olímpico De Atenas Estamos en la media parte El marcador 42 a 45 Favorable al CSK de Moscú Tres puntos Pues En contra Para el Panacena y Cos Vamos a contar Una serie de cosas Que hemos estado viendo En descanso Vamos con las estadísticas Por ejemplo En cuanto a lanzamientos De tiros libres 100% de efectividad Para los rusos Perdón Para los griegos Un 87% de efectividad Para el equipo ruso Los griegos Han tirado muchos Tiros libres 15 de 15 Importantísimo Han sumado 15 puntos Desde esta posición Son muchos En tiros de 2 60% para los locales Un 45% para los visitantes Y en triples 3 de 9 Para el equipo dirigido Por Celjo Bradovich Mientras que un 60% Para el equipo dirigido Por Ettore Messina 60% 6 de 10 Muchos Muchos triples Ahí tienen los máximos anotadores Spanoulis Por el equipo del CSK Papa Loukas Holden Y Landon Fíjate que bien distribuidos Los puntos por el CSK de Moscú En cuanto a rebotes 12 para los griegos 15 para los rusos Y en pérdidas Están igualados 8 pérdidas Por cada uno De los equipos Bueno pues Primer balón de juego Del tercer periodo Ahí tienen el marcador 42 a 45 Recibe el balón ahí Spanoulis Cuando ha habido Una falta personal Dentro de la zona Por cierto Hemos visto un dato curioso En cuanto al Panadina y Kos Que son jugadores Que no están lanzando En tiros de 2 cortes En tiros de 2 cortes No, largos Es decir Juegan dentro de la zona O más allá de 6'25 Han hecho un solo lanzamiento Entre la zona Y la línea de 6'25 Sí, pero eso es normal Cada vez se tiende más A tirar de 3 Y de debajo Y esas posiciones De media distancia Ahí no se tira mucho En cambio Los rusos sí que son más Practican más Desde esa posición Otra vez Andersen sobre Lakovic El triple Que no ha querido entrar El balón que le cae a manos De Holden Busca la progresión Vamos a ver Aguanta ahí Papalucas Holden de 3 Al hierro El rebote Que bien lo ha cogido ahí Andersen Ahí así que ha hecho valer Su altura Frente a Albertis 6 centímetros más Para Andersen Que Albertis 2-12 por un 2 0-6 Panov Ahí están los rebotes 12 para los griegos 17 para los rusos Holden con el balón Ese es Van Terpoole Abre lanzamiento de 3 No entra El Apanov Vuelve a jugar El equipo del CSK de Moscú Ahí vemos a Obradovich Pidiendo intensidad A sus jugadores Papaloukas Con el balón Vamos a ver Se va a la derecha Bien ahí Tomasevich Ayudando en la defensa Panov Qué horror el pase Albertis ha puesto la mano Y lo ha cortado Busca la contra Diamantidis No ha querido entrar el balón Papaloukas Coge el rebote Busca la progresión Abre hacia Van Terpoole Y falta personal De Tomasevich Valle dice más frío No ha empezado nada bien Este inicio Pérdidas Pogarte de los dos equipos Fallos Ahí está Van Terpoole Necesitaban un poco Que se serenen los jugadores Obradovich mantiene Su filosofía De 3 pequeños Vlakovich Diamantidis Bueno pequeños Sí Ya nos entendemos Y en su línea exterior Espanulis Viene Lakovic Diamantidis Y Albertis Y Tomasevich Ahí Panov Esa remeja Que no le ha entrado Ha recuperado el balón No se atreve delante de Tomasevich Y empiezan a jugar de cero El equipo Moscovita Juega Papaloukas 42 a 45 Posesión larga Rebotes ofensivos Y uno contra uno De Andersen Sobre Tomasevich Que es bastante más bajo que él Pero que No consigue anotar Vuelta Tiene un cuerpo mucho más grande Otro balón perdido Espanulis No ha podido controlar Ha empezado fatal Panathinaikos Balones perdidos Rebotes ofensivos Que cogen los rusos Y esto que Se viene de un tiempo muerto Bueno Un tiempo muerto largo Que es el descanso Que teóricamente Tienes que Las cosas A ver Tenerlas muy claras Falta de Espanulis Detalle importante Holden Colocándose debajo De la canasta Y saliendo por Derecha o izquierda Recibiendo bloqueo De los dos pibos Y como está defendido Por Espanulis Le provocaba Ahí lo vemos Perdón Es Van Der Poel Le provoca Esta falta Bueno Pues va a jugar El CSKA de Moscú Todavía Me parece que Ninguno de los dos equipos Han notado en este inicio De cuarto No, no Está Andersen Bien Esa puerta atrás Ahora sí Papaluka Ha conseguido Su punto número 11 Despiste defensivo Bueno A ver si Panathinaikos Tiene ahora Más acierto En este etato Le siguen negando El lado izquierdo Alakovic Fíjate Holden Dándole todo El lado derecho Que no se vaya Para la izquierda Cueste lo que cueste Hay dos factores Negarle el centro Para que Entre por línea de fondo Y otra Que coincide Que vaya para su lado derecho Para su mano Mala Que es la derecha Ahí hemos visto La falta personal De Andersen Que yo creo Que es la segunda Aunque la televisión griega Nos ha enseñado Que era la primera En el lanzamiento De Diamantidis El que rompiera Es el que rompiera Es el que rompiera esa racha Negativa de su equipo Ocho puntos para él Que bien jugó Ahí Tomasevich En el aire Dando el pase En el aire Andersen Bien Tomasevich Sacando esa mano Que dureza La del serbo Como un tenebrino Ahí está repetido El lanzamiento De Diamantidis Completamente libre de marca Oiga el CSK Por medio de Vanterpool A ver si el lanzamiento Dentro Y Andersen Ahí a punto De cometer falta personal A Palaukas Se va ya Hasta los 14 puntos A ver Deja la izquierda libre No es Es negar el centro Más que la mano Es decir Cuando está en este lado Le niegan Que vaya hacia el centro Le conceden la línea de fondo Y cuando está en el otro Qué bien Ha jugado ahí Diamantidis Mal el pase ahora Panofa ha estado listo Diamantidis lucha por la posesión La ha podido salvar Albertis de 3 De 3 ¡Dentro! Pues ya Asistencia de Diamantidis Después de recuperar un balón Lo ha perdido Pero Ha recuperado esa acción negativa Ahora falta personal En ataque El público En el Estadio Olímpico de Atenas Que se calienta Vanterpool Que comete falta personal Fíjate Diamantidis Ha perdido el balón Pero Ha sumado 3 acciones positivas Seguida Recupera balón Una Da asistencia Albertis 2 Y ahora Fuerza esta falta de ataque 3 Me parece que no te gusta nada ¿Eh? 48-50 Dos arriba para el equipo ruso Lanzamiento de Lakovic Ahora un poquito precipitado El último en tocar A un jugador griego Por lo tanto Posesión para el equipo Del CSK de Moscú Ahí juega ya El equipo dirigido Por Ettore Messina Papalucas Bloqueo por abajo Para que salga a recibir Holden Pero no El balón ha sido para Panov Y ahora No está teniendo Sus primeros minutos Acertados Papalucas ha ido muy bien La acción Ha habido cambio defensivo En la defensa Y se ha quedado El pívoto en el base Otro triple errado Bien La lucha Ahí Tomásevich Para el rebote Que se queja De que ha recibido Falta personal Que no se le han dado 6 puntos ya Para Dejan Tomásevich Ya está Panovich Se ha ido como siempre 50-50 138 para la conclusión Del tercer cuarto Ahí está intentando Asumir protagonismo Holden El rebote para el equipo Del Panofengai Klos Es Spanulis Se frena Vamos a ver Si juega a la derecha O izquierda Pues van a empezar Por dentro de más Empezamos Cualquiera de los tres Puede jugar de base Otra vez De nuevo Spanulis Que bien hace estas acciones Que bien interpreta De juego Este hombre Después de chocar Tira hacia atrás Aguanta el balón Es la tercera ocasión Tres acciones Iguales Como la que acabamos de ver Tiempo muerto Porque hay que frenar Estos desajustes Por parte del equipo Del CSK de Moscú Hay que decir Que estos dos equipos Se enfrentaron En la Final Four pasada En la lucha Por la tercera posición Y la victoria Se la llevó El equipo Del Panofengai Klos Por 94 A 91 Después de dos prórrogas Pero es que antes De ese partido En las cuatro ocasiones Anteriores Que se habían enfrentado Estos dos equipos El equipo del CSK de Moscú Se llevó la victoria Si recordemos Que el año pasado El CSK Una racha de 17 victorias Consecutivas En Euroliga No perdía nunca Y también este año Ha hecho muchos cambios Y es lógico Ha cambiado el entrenador También 4 o 5 jugadores nuevos Más entrenadores Por tanto La filosofía es nueva Jugadores como Van Der Poel O Landon Tiene que adaptarse Al sistema De Toremesina Además de Toremesina Con muchísima presión Porque le han pedido Le han exigido El doble título El de Liga Y el de Euroliga En la Liga de momento Van así así Son terceros De la Superliga A Que es la Liga Rusa Tienen 6 victorias Y una derrota La última La derrota Precisamente En el último partido jugado Que lo hicieron El pasado día 5 de noviembre Dinamo 74 CSK 91 Perdón Esa fue La última El último partido Que jugaron La victoria El líder De la Liga Rusa Es el Unix de Kazan Con 6 victorias Y 0 derrotas Así que la última Victoria Del CSK Fue frente al Dinamo Por 74 A 91 Jugado el partido El día 5 De este mes De noviembre Ya hemos visto Otro detalle De buena defensa Por parte de Albertis Le negaba el centro De la zona Y Tomášovic Le ayudaba por el fondo Y Andersen Le ha dado un mal pase Fuera Al recibir ese 2 contra 1 También comentábamos Que a Etoremesina Le está fallando El jugador importante Que es Matias Modis Lesionado con un tobillo De 2 a 4 semanas De baja Para él Es un hombre importantísimo Es Modis Es clave Para el estilo De juego De este hombre Un jugador que tira Muy bien de fuera Que abre las defensas Por eso Panof está jugando Más minutos De lo esperado Pues que precisamente Es movilismo Estranquista Ahí veíamos la falta personal De Sabra Senko También le falta También le falta Por ejemplo Al Panacina Y Kos El alemán Patrick Femmerlin Que ha tenido unas molestias Estomacales Que le impidieron entrenar En la jornada de ayer Y que finalmente Ha causado baja Dos tiros libres fallados Por Tomás Evich Que ha dado al traste 15 de 15 Ha roto el promedio Ha sido el hombre Que ha fallado Los dos tiros libres Errados de momento Por todo el conjunto Griego Otra vez Andersen Con Espanullis A ver si lo ven Abriendo el balón Melando Lanzamiento de 3 Buuuh Que horror No ha tocado ni el aro Rápida la contra Bien la asistencia De la Kovic De Espanullis Te cuento algo Otra muy buena acción De Diamantini Coge el rebote Defensivo Sin votar Había mirado ya Los dos jugadores Que corrían Que ha dado un primer paso Muy bueno Ahí está Holden Ahora ha tirado Con todo Ya quería coger Un poquito de protagonismo Y ayudar a su equipo 11 puntos ya para Holden Ahí a punto de recuperar De nuevo Holden El estadounidense Si, CSK quiere No quiere que Lachovic anote Por eso Holden tan encima de él Y Lanzamiento de 3 De otro La acabó Espanullis Que se está saliendo Están defendiendo muy bien A Lachovic Como tú decías Le niegan el centro de la pista Holden la defiende muy bien Pero a Espanullis No No están teniendo Tanto éxito Como Como al jugador americano Andersen Atención Anota sus primeros Dos puntos En el encuentro Mientras que Espanullis Lleva ya 17% Que Holden Es estadounidense De nacimiento Pero tengo aquí Su fiche Dice que es Nacionalizado ruso Si, si, si Está en la selección rusa Nuevo base De esta selección Que no tuvieron mucha suerte En el europeo Pero que No, pero quiero decir Que él es estadounidense Pero cuando es Estadounidense Le traen el conocimiento Aunque es ruso Y está en la selección Ahí está Albertis Dejándose Vector Emesina Bueno pues Albertis Se va ya Hasta los 9 puntos Corta Holden Otra vez la misma acción Corta Holden Por debajo Cambian de hombre Albertis Sale a Holden Andersen ahí Ya desesperado Con Tomasevich Los dos Muy enfadados Mal enemigo De Tomasevich Para enfrentarse Tomasevich está Está en toda Siempre Lleva CSK Cuando marca Este ataque Que El hombre importante O por el que busca En el balón Corta por abajo Hay cambio De hombre Y ahí Andersen el grande Se queda Con uno pequeño Y ahí Como Tomasevich Ayudaba Se ha producido Esta acción Hemos visto ahí Como ha dejado Tomasevich el brazo Si se puede decir Entras Pero te llevas Un recuerdo Hombre Esas acciones El CSK Ahí de pie ya Y es que Andersen Está un poco desesperado Porque tan solo Ha sumado dos puntos En el día de hoy Acabó con 12 Fue el segundo Máximo anotador En el CSK Demostó en el primer Partido de Euroliga Y hoy está un poco Desesperado Bueno juega ya El equipo del CSK Falta personal De El defensor De Lakovic Y a ver si va a superar El bloqueo Segunda falta De Lakovic Ahora lo vemos No hay el cambio Sigue Lakovic Le intenta Negar el centro También Pero comete falta Al intentar pasar El bloqueo Juega el CSK De Moscú Por medio de Van Der Poel Balón interior Andersen Ahora sí Andersen Libre de marca Consigue anotar 4 para él Albertis Se ha quedado En el bloqueo Completamente Juega ya El equipo del Panafina Y costo Por medio de Diamantidis Albertis Diamantidis De nuevo Sale Van Der Poel A defenderlo Abre Para que se juegue El triple Lakovic Balón al hierro Rebote para Holden El asalto Abre a Van Der Poel Lanzamiento Dentro La clavó Ahora sí Si ahora nos encontramos En los emparejamientos En cuanto a pibos En cuanto a hombres grandes Hay muchísima más altura Por parte de los rusos Y más polivalencia Por parte de los griegos Oh Qué bonito Qué bien es aquí El Espanyolis De lo más Está increíble El Espanyolis Está increíble 19 puntos Y se nos acaba el papel Ya para apuntarle puntos Aquí vemos No la acción Albertis con Andersen No puede Por altura Ahí está Por eso le llegan balones A Andersen Muy bien Ahí hay un desequilibrio Ahí hay un desequilibrio Albertis Pero Cometió Falta personal Tercera para él Quinta de equipo A punto de salir Papa Nicolau Muy bien los rusos Y la fecha de Tomaselich Detrás Para intentar ayudar Sabe que ahí está Ese desequilibrio De echar una mano Lo que pasa es que En el otro lado Albertis Juega muy abierto Andersen Tiene que abrirse Y provoca Que jugadores De la habilidad De Spanyolis Puedan penetrar Hacia adentro Andersen En la línea De tiros libres El primero que danza En la jornada de hoy Dentro ¿Qué tal lo hizo? Pues fíjate Andersen lanzó Seis tiros libres Frente al Montepasqui Anotó los seis Ese es Su punto número cinco El que acabamos de ver El Palacina Icos Es líder De la liga griega Con tres victorias Y ninguna derrota Su última victoria Fue frente Al Pauk De Salónica Por 91 a 63 Y en la copa En las semifinales Le ha ganado A la Atenas Los dos partidos El día 16 Ganó por 78 a 66 El día 19 Ganó por 78 a 73 Al AECA de Atenas Y ahora el que recibe El marcaje De la balona De la CSK Falta de ataque Creo Ese es De Montidis Y el que recibe El marcaje Ahora especial Por parte de Holden Es Es Panuli Como no podía ser De la forma Claro Si Vlakovic no está Pues defiendo Al que anota Ahí están las pérdidas 11 para el Panathina Y Koss 12 para el CSK De Moscú Como decías Muchas Están ahora en el En el tope casi Pero queda un cuarto entero Ahí está Van Tarpull Jugando para Holden Bueno el bloqueo Pues se ha quedado Con el alto ¡Uh! Vaya lanzamiento Desde la estratosfera De Holden Y ha habido cambio Ha saltado Tomás Erika al tiro Pero Está muy bien Fíjate Está atacando Y defendiendo Sobre todo muy fuerte Último minuto Del tercer periodo Alberti En la línea De 6-25 Creo que comentábamos El problema Alberti Tirando Le salta a Andersen Que no está Habituado A saltar a tiros Tan lejano Y le ha cometido falta Ahí está la tercera Para Andersen Tres tienen Panof Andersen Sabrasenko Y Landon Por el Panathina Y Koss Tan solo tienen Tres Albertis Creo que ha sido Mérito de Albertis De buscar la falda Porque Andersen Había saltado Por el lateral Y al final Albertis Que es un maestro En buscar El choque Después de tirar Después de que el balón Haya salido a la mano Es el segundo hombre Más veterano Del Panathina Meicó ese hombre Albertis El más veterano Es Dejan Tomasevic Y ahora ya recupera A Panof En pista Un poco ya Con Filosofía Mesina Cuatro tirador Que se emparejará Con Albertis Más igualdad En este sentido De momento Ha lanzado cuatro tiros libres Este hombre Y los ha notado todos Vamos con el quinto Para Guispos Albertis También dentro 100% de efectividad Para él Cinco puntos Desde los tiros libres Y atención Sale Charcharis Esta es la respuesta De Obradovic Cambia un poco Y Charcharis Un jugador alto Ahora va a estar Emparejado Se van a repartir Con Tomasevic Para emparejarse A los dos tibos De CSKA 2-0-9 Charcharis Van Der Poel Jugando para Landon Vamos a ver si ve La penetración Si ha subido mucho Bueno El parmeo Ahora De Sabrashenko Ocho puntos Para él Tomasevic Va mucho A las penetraciones De los exteriores Pero claro Su hombre entonces Tiene posibilidad De coger rebote Se dejó el balón Atrás El equipo griego Ahí Pues Papa Nicolau Quien no pudo recuperarlo Últimos segundos Del tercer periodo La típica jugada De los dos tibos Arriba Que después de hacerla Muchas veces El alero corta Para intentar Coger una puerta atrás Pero en este caso El pase ha sido malo Ahí juega Landon Vamos a ver No es Holden Perdón Holden aguantando el balón El bloqueo ahí De Sabrashenko Y en la ayuda De Tomasevic Pero ahora hay una descompensación En algún sitio Lanzamiento de Sabrashenko El rebote Para el más pequeñito Lo intentó ahí Van Terpul Porque estábamos En los últimos segundos De este tercer periodo Bueno Pues como decías Hasta el final No se sabrá Qué pasará Yo creo que ahora Aumentará Todo de intensidad Sobre todo Por parte de Panathinaikos Tiene un equipo muy potente Y no creo que Quiera dejarse perder Este primer partido De Euroliga En su campo Por tanto Apretarán Apretarán muchísimo Y veremos Pienso Un final De partido Igualado Y además emocionante Bueno pues este tercer periodo Ha finalizado Con Panathinaikos 23 CSKA de Moscú 19 Unos porcentajes muy altos Estamos viendo Si sobre todo Triples Está bien de triples Siete triples Cada uno de los equipos Bueno Normalmente recordemos Que un equipo De Euroliga Puede anotar Entre siete Ocho triples De media por partido Todavía tenemos Un cuarto Por delante Asistencias 13-12 Está correcto A un nivel A un nivel Correcto Panathinaikos En el primer partido Si no recuerdo mal Repartió 23 Está un poco lejos De ¿De asistencias? Si 13 Asistencias CSKA de Moscú 13 No, no Panathinaikos Ah, perdona Panathinaikos 23 22 22 O sea que es un número Un número alto Y hoy está un poco Por debajo De esos números En esta Primera jornada De la segunda jornada De competición Ya saben que se juegan Miércoles y jueves Los partidos De Euroliga Además de Jugarse el Panathinaikos CSKA de Moscú Se está jugando Un clima mío De Bolonia Con el AEK Y Tubos Ritas Con el Milán Ese partido ya ha acabado Marcador 59 65 O sea que ha ganado Milán fuera de casa El Procom Con el Zibona El Unicaja Con el Ulker Y el Pau Hortez Con el Real Madrid Todos ellos ya están En juego En estos instantes Pero No les vamos a desvenar Los resultados Porque Como sabrán Teledeporte Se está volcando Con la Euroliga Y podremos ver Un montón de partidos En esta Cadena Bueno pues Últimos 10 segundos Últimos 10 minutos De juego De este interesante encuentro Panathinaikos 65 CSKA de Moscú 64 Todo por decidir Y ahí Van Der Poel Poniéndose bien La camiseta Michana le está comentando A Diamantini Y Van Der Poel Las normas De la vestimenta Que todavía no ha llegado aquí La norma de la NBA Que hay que vestir Correctamente bien ¿No? Bueno Juega el equipo del CSKA Es Andersen Jugando para Van Der Poel Amaga la entrada Abre para Holden Lanzamiento de 3 Dentro Ha vuelto a sacar Messina A los dos pibos grandes Andersen y Sabrasenko 17 Ya para Holden Los mismos que tiene Espanulis 65 67 Dos arriba Para el CSKA de Moscú Ahí tenemos el porcentaje Muy alto 41% de triples Para los griegos 50 para los moscovitas Lanzamiento ahí De Papa Nicolau El rebote para Tomasevich Y va a ser Espanulis Quien será en el juego Abriendo el balón Lanzamiento de 3 Al hierro El rebote para el más alto Para Sabrasenko Falta personal de Espanulis Tercera según nuestras cuentas Para el dorsal número 11 Del Panacina y Kos Segunda según la televisión De Atenas Ahí está el rebote poderoso De Sabrasenko Y la falta personal de Espanulis A punto de cumplirse ya El primer minuto de juego Del cuarto y último periodo Holden para adentro Falta de Espanulis Creo que O de Diamantidis Igual Obrado y cambia Pero Quizá a mi modo de ver Diamantidis Que es un gran defensor Y como decíamos Muy grande de brazos Espanulis está teniendo problemas Con Holden Quizá Diamantidis Que le defendiera A Holden Que está un poco en racha Me iría mejor a Holden Está Lando Lanzando Y anotando Maravillosa la acción De Landon 11 puntos Para él Pero vaya posturitas Este ha sido Tipo Juan Carlos Navarro Cuando tira desequilibrado Desde la esquina Vaya canasta La conseguida por Landon Línea de tiros libres Para él Ha lanzado 3 Se han anotado los 3 Ahí está el cuarto Se ha enfadado Con Papanicolao Por aquel 1 contra 1 De poste bajo Y por la defensa Y lo ha cambiado Está Lakovic otra vez 3 pequeños en pista Bueno Que buena mago Que facilidad para Que bien Espanulis Que maravilla 1 contra 1 Muy bien en el bloqueo directo Y después Mucha facilidad anotadora 21 puntos Lleva ya Vaya Espanulis Que se quedó Espanulis con 8 puntos Tan solo Frente al Lulker De Estambul Hoy lleva ya 21 Ahí lo tiene Y cuando un jugador Está en rachas Hay que darle balones Y aunque Aunque haya entrado Lakovic Consideran que el hombre A defender Es Espanulis Y Holden Sigue Sigue a este jugador Ahora Y ha dejado un poco A Lakovic Con otro compañero 13 pérdidas De un jugador Sobre todo Cuando no está Haciendo un cambio De dirección Hay muchas posibilidades De resbalar Y caer al suelo Esto es horrorífico Bien Ahí la defensa De Espanulis Ahí tenemos los rebotes 19 para Panathinaikos 27 para el CSK En una superioridad Sobre todo En cuestiones ofensivas 10 rebotes ofensivos Para el CSK Hubiera un cambio De defensa Espanulis Ya no está con Holden Y a Holden Lo coge La COVID Ahí está jugando El CSK de Moscú Van Tarpull Dejándose la para Andersen De 2-2 Vaya piedra Lanzado ahí Andersen Que se acerque un poquito más Que lo suyo es Estar más cerquita De ahí Falta clarísima En la defensa Holden Según nuestras cuentas Segunda para Holden Esa es interesante Ver si Holden Ahora estaba defendiendo A Lakovic Porque era una acción De contraataque Ahora si Holden Sigue con Lakovic No Está con Espanulis Espanulis Que creen que es el hombre clave Sí, sí Intentando apretarle Ahí en el bloqueo directo Pasa por detrás Pero bueno Espanulis Lo trabaja muy bien Esta acción Ahí está Diamantidis Balón interior A Tomasevic Vamos a ver qué puede hacer Ahí Sabrasenko Para frenar a Tomasevic Pues nada No ha podido hacer nada Y Tomasevic Mientras anotaba Se iba quejando Pero los árbitros No le han dado la falta Que reclamaba 8 puntos ya para Tomasevic 69 a 70 Tomasevic Sí Hemos visto pocas acciones En el poste bajo Pero siempre busca El centro de la zona Para después Tirar en reverso Buscando la línea de fondo Landon abriendo Para Andersen Este Para Van Der Poel De 3 No ha querido entrar el balón El balón que le cae a Andersen El último en tocar ha sido Me parece que Tomasevic Ahí Andersen y Tomasevic Yo creo que se las van a tener Parecía que ha habido Ha habido una falta clara Sobre Andersen Papalucas Sale al parqué Se sienta Van Der Poel Yo creo que Van Der Poel Todavía no ha cogido El ritmo de competición Falta adaptarse al equipo Al ritmo Tuvo una muy buena temporada El año pasado en Siena No, y Holden Otra vez Parece que ha sido Holden Y de 3 La reacción inmediata La falta de Andersen Que se queja ahí Que le han pitado esa Según nuestras cuentas La cuarta Podría ser de Andersen Ahí está Por esta acción Que rápido rompió ahí Lakovic Claro La acción que comentaba antes El pivot espera Después del bloqueo Al pequeño Ese viene en carrera Y si es un poco hábil Como Lakovic lo es Le ataca Y le fuerza la falta Holden 20 puntos Van Aucina Ico 69 CSK De Moscú 72 3 arriba Para el CSK Tuvo un final Tan horroroso El partido CSK Montepasqui Fue absolutamente Kafkiano No entendimos nada Estábamos comentando Con Rafa Vecina También nuestro comentarista En Euroliga Y no entendimos Absolutamente nada De lo que sucedió Unas pérdidas Unas defensas Extrañísimas Y esperemos que hoy Se resuelva De una manera Mucho más interesante Y ahí está la canasta Estaba pisando Era de 2 Estaba pisando Por lo tanto Son 19 puntos Los que tiene Holden Es una acción de Tomás Como busca siempre La línea de fondo Y ahí se para y tira Hay que decir Que el equipo De Panacina Y COS Ha estado sancionado En su casa Y ha tenido que jugar Dos partidos Sin el apoyo De su público Y declaraba hoy Sergio Bradovich Que hoy necesitaban Ese apoyo Y que la gente Los espectadores Vendrían a ver Los más animosos Que nunca Por no haber podido Animar Claro Este campo es muy grande 18 y 20 mil Y hay gente aquí El año pasado Venía menos gente Pero en el partido De cuartos de final Que desempataron Contra F. Spilsen Que hubo Tercer partido De desempate Este campo se llenó Estaban No 18 Yo creo que había Ahí 20 mil personas Y era El partido Que les llevaba A la Final Four Y evidentemente Lo ganaron Ahí sí que Apoyó Bueno Recordaba El público griego De los mejores tiempos Y en esa Final Four Tau Cerámica Udo Con CSKA De Moscú Que llevaba 17 partidos Sin perder Y El Panacinoico Se encontró Con un insuperable Maccabi Pero Bradovich Ya iba por su sexto Título particular Bueno Pues los dos lanzamientos Anotados por Lakovic Siguen anotando Tiros libres Se van ya 9 puntos Lakovic 7-1 7-2 1 arriba El CSKA De Moscú Ahí está Papalucas Jugando Con su compañero Sabra Senko Papalucas Dándosela A Landon Es Holden Quien se la tiene que jugar Es el hombre que está inspirado En ese lanzamiento Un poquito forzado Bueno Lo sacó bien Diamantidis Ahí hemos visto La La envergadura Lanzamiento de 3 Al hierro Que está Un poquito precipitado Ahí Lakovic Sí está un poco Como ha notado Ha notado poco Ha notado poco Después de esa gran defensa Que lo ha hecho Holden Pues La más mínima Quiere tirar Y ahora no es momento Para tirar En esas situaciones Se está decidiendo el partido En el partido Frente a Lulker Anotó 19 tantos Hoy se lo lleva 9 Bien ahí la penetración De Papalucas Lo hizo con la izquierda No pudo resolver Con precisión Vamos a ver El crack Espanulis A ver si propieza con alguien Que seguro Que anota Ese hombre es Charcharis Abriendo su valor Dos malos ataques De De Panathinaikos Y veíamos a Papalucas Quejándose Charcharis Esa acción De Charcharis Tampoco debería jugarla Porque Le está esperando Panouk le da La línea de fondo Papalucas le está esperando Abajo Papalucas La falta personal En ataque Es decir Dos ataques precipitados Abriendo de Panathinaikos Pero fíjate que listo Que es Papalucas No le da el pecho Le ha dado el hombro Para que no se hace el año Me parece que Lakovic no puede Además con Holden Ahí abajo Ha habido falta Ahora ahí De Tomasevich No, no Pero es de Lakovic Se coloca Holden Justo debajo De canasta Y ahí elige Uno de los dos lados Lakovic Tercera Lo que está diciendo Obrado Y seguramente Es que le dé Uno de los dos lados Para que Holden Obligara a Holden A salir por un lado Y no Para que Para que Para que el otro No esté siempre De un lado para otro Desplazándose Los dos primeros Tiros duro Que ha tirado en el partido A Holden Y los dos Los ha anotado 21 puntos para él 7-1 7-4 5-30 En este instante Para la conclusión Del encuentro Juega el equipo Del Panacinaikos Están un poco parados En ataque Tomasevic No sabe bien qué hacer Papa Lucas Ha puesto la mano Vamos a ver el valor Para quien es Para el Panacinaikos Se que está ahí Papa Lucas No pasa nada Que vamos arriba En el marcador Creo que Debra de pedirá Un tiempo muerto Porque su equipo Está Está colapsado En ataque Y ahí está Tres ataques Muy mal realizados Necesitan un poco Calmarse Pero No como en este último Que hemos visto Que Tomase Con el balón Y todo Y el resto de jugadores Completamente parados Quizás sería bueno Que a lo mejor Diamantidis Subiera el balón Y ordenar a él Porque de esto También dirige Y que Spanulis Y Lakovic Estuvieran más pendientes De intentar lanzar Y intervenir también Algunos de los De los tibos Con un balón interior Bueno pues La próxima jornada El CSKA de Moscú Recibe el día 16 De noviembre Al Unicaja En su feudo También un partido Que va a ser muy bonito Mientras que el equipo griego Del Panacina Y Kos Tiene que viajar Hasta Italia Concretamente Hasta la pista Del Montepaschi Para enfrentarse Con esos italianos Que vienen a sorpresa La primera jornada Al derrotar al CSKA De Moscú Aquí están los números Rebotes Continúa dominando El CSKA de Moscú Por 30 a 22 Una pérdida menos Para los moscovitas Tienen 13 14 tienen los griegos Los porcentajes Ahí estaban A la vista de todos Juega ya el Panacina 7174 3 arriba Para el CSKA de Moscú Hay que lanzar rápido Ahí está Vaya error defensivo Ahí Los porcentajes Han dejado Solo ahí A Lakovic Que con las ganas Que tiene Anda que iba a fallar Claro El defensor Del hombre Que está en la esquina No puede ayudar tanto Como mucho Hacer una finta Pero quedarse con el suyo Y si además Es Lakovic Pues con más razón La respuesta De Langdon Lo intentó Tomasevich Capturó el rebote La transición Ofensiva De la preparación El post es buena Corren todos Y se las pelan Ahí está Diamantidis Andando Bueno Lo deja solo Completamente Lakovic de 3 Otra vez Dentro 15 puntos Para Lakovic Estaba diciendo Que me faltan puntos Ha sido una jugada Típica De triple post Donde primero Espanovich ha bloqueado Un pivo Pero después Ha recibido un bloqueo Y se ha quedado Completamente solo De un lugar defendido Por Landon Ahí está Landon No sé si se lanza El otro triple o no Estepanovich Ha cerrado el balón Por la espalda El balón se pierde Por la línea de fondo Ahí está Andersen Preparado para entrar Tiene ganas Se va a sentar Sabra Senko También veíamos A Van Der Poel Y el público Que empieza a precar De verdad En estos instantes En estos minutos Finales del encuentro Ahí están las dos Incorporaciones Andersen y Van Der Poel Y de Andersen Quien se encarga Tomasevic Y descansa Holden Landon A la media vuelta Yo lo sentaría rápido Spanovic Spanovic Se está Se está sintiendo Importantísimo Se está sintiendo Protagonista Fíjate como Pide los bloqueos Directos Para ser él El que decida Ahí juega el equipo Del Panathinaikos Busca Diamantidis La penetración Se lleva un tapón Ahí importante De Papalucas A ver el amago De Tomasevic Dentro Tomasevic Momentos claves Después del tiempo muerto El equipo Grieva Ha funcionado Muchísimo mejor Con Spanovic Un error En defensa del ano Lo ha dejado Completamente solo Y después Pidiendo Bloqueos directos Y a partir de ahí Creando juego Él Pues Costas Charcharis Acaba de anotar Sus primeros Dos puntos En el encuentro Un hombre 2-0-9 Que llegó Al Panathinaikos En 2002 Procedente Del equipo Del equipo Del Peristeri 15 veces Internacional Charcharis Fíjate Fíjate Una cosa curiosa He visto Están fumando En la pista Es curioso Eso Está perdido Muy grande Muy grande Bueno Tú Tienes que recordar La época Que dejaban fumar En los pabellones El ambiente El ambiente Roden 24 puntos Yo tenía apuntado 21 Nos faltaba Más el último triple 24 El público Pasándoselo en grande Mira los tres pequeños Cómo presionan 3-5-25 Para la conclusión 7-9-7-4 Han cogido Una recta de tiempo Mira vemos A Holden Ahí debajo De canasta Con Lakovic Ahí lo vemos Como recibirá Lo quedó Directo arriba De Sabrasenko A ver qué puede hacer Landon Sí, falta Personal En ataque Por rodear De Holden Se quejaba Tomasevich De eso De que la habían rodeado Y cuidado Que le pueden haber Quitado una técnica Vamos a verlo Se enganchó Ahí con su pierna Se enganchó Una acción Se ha hecho un lío Ahí Holden Esa acción La suelen hacer Los buenos jugadores Que se Pero lo hacen Con un compañero Para pasar un bloqueo Directo Se apoyan En la pierna De su compañero Para no dejar espacio Entre medias Para que el defensor No pueda pasar Juega para Zinaikos Vamos a ver Si puede ampliar Su renta Otra vez La misma acción Espanulis Creía que iba a existir Adentro Ha dejado atrás Bueno El tapón ahora Sobre Charcharis Ha habido una diferencia Ahora Sabes cuál es Que a Holden Que Holden Estaba defendiendo A Espanulis Y ahí La ha seguido Y la ha podido Parar esta acción Andersen 7 puntos Para él 7-9-7-6 3 arriba El equipo local 3-0-5 Para la conclusión Habrá emociones Hasta el final Lakovic Dentro Tercer triple consecutivo De Lakovic Que ahora Que ahora Está encontrando Lo que le ha faltado A lo largo del partido La mano Esta tan Grande Que tiene Bien Ahora resuelto Sabrasenko Asistencia de Papalucas 10 puntos Para Sabrasenko Momentos de acierto Por ambas escuadras Saben que son Importantes Los puntos 4 arriba Tiene el equipo griego A punto de cometer Ahí falta Papalucas Pero lo ha podido Recuperar bien Que grande es Papalucas Atención al lanzamiento De 3 Ay balón a hierro El más alto Se la llevó Sabrasenko 2-15 de estatura Sabrasenko Pero fíjate Que línea tiene 2-15 Sabrasenko 2-15 Kachilov 2-12 Andersen 2-11 Vashminov En fin Tiempo morto Y creo que se ha equivocado Un poco ahora El ataque de Panathinaik Porque Acuérdate El triple aquel De Spanulis Que hemos Hemos dicho Que es una jugadora Que llamamos En triple post Donde El jugador pequeño Primero bloquea un pivot Y después recibe Un bloqueo De otro pivot Para tirar arriba De 3 Lo han estado repitiendo Cada vez Desde aquel triple Y por tanto La defensa ya lo sabe Adapta Sus jugadores A los movimientos Y claro A partir de entonces No ha dado Resultado Es más Han perdido Algún balón Al final La COVID Por tanto En ese tiempo muerto Volverá Obrado A llamar al orden A sus jugadores Y seguro Que les mandará Otro movimiento De ataque Para realizar Bueno pues Veíamos Con anterioridad Las faltas cometidas El hombre más cargado Es Anderson Que tiene 4 Pero en su equipo Atención 1, 2, 3, 4 hombres Tienen 3 faltas Que son Panof Holden Sabrasenco Y Landon Por el equipo Del Panacina Y Cos 4 hombres También con 3 faltas Que son Albertis Lakovic Espanulis Y Charcharis En cuanto triples Anotados Yo tengo que Lakovic Anotado 4 triples Espanulis 3 Y por el equipo Del CSK de Moscú 3 Papalucas Y otros 3 Holden Máximo realizador Hasta el momento Espanulis Con 24 puntos Pues se ha salido He anotado 2 tiros libres Ha anotado 8 8 canastas De tiros de 2 Y los 3 triples Es el lanzamiento Que se sale Para Sabrasenco En la línea De tiros libres No es momento De fallar El primero Que lanza En el encuentro Y lo falla Vamos con el segundo Ahora todos los tiros Son importantes Importante Ahora también va a ser Ese final Que pueda realizar Albertis Recordemos Dos tibos grandes Por parte del CSK Y Tomás Y Albertis Por parte De Panacina Vemos infringir La norma Muchas veces En los tiros libres Los jugadores No pueden salir No pueden entrar En la zona Hasta que el balón No haya salido De las manos Del lanzador Y el que tira Hasta que el balón Tocó al lado Y muchas veces Vemos que Picarpe Si entra Deja en la jugada Si no Se tiene que servir De mando Ya han repetido La misma acción Y claro Papalucas estaba muy atento A esa pasión Está Albertis Pasándose la Diamantidis Ahí lo extendido por Landon Bueno Los movimientos No Y a punto de robar El Papalucas Ahí el amago Y la canasta De Spanulis Maravillosa la acción De este pedazo crack Ha lanzado Ha amagado Porque había La posibilidad De tapón Y ha vuelto a levantar Los brazos Y ha soltado Impresionante Basilis Espanoulis Un hombre que ha jugado 15 veces como internacional Que ha llegado este año Al Panacinaikos Procedente del Marouso Pero pues la acción Maravilloso Y ojo Con este final de partido Que es interesantísimo Con este hombre Que tiene Que tira ahora Tiros libres Papalucas Porque es experto En Si su equipo va perdiendo En llegar al ataque Y solucionar rápido También atentos A Holden Y por qué no En el otro equipo Pues Albertis A todos Lakovic Y Spanulis Sobre todo Bueno pues Lanzamientos anotados 84 84 Abajo El CSKA de Moscú Dos minutos Dos minutos Uno cincuenta ya Siguen repitiendo la acción Bloqueo por abajo Y ahora es Albertis El que sale arriba Y el balón va a la esquina Bloqueo directo Es Tomasevich Vamos a ver la falta Si es de Landon Si es la suya Es la cuarta Hemos visto como Claramente la acción Como El pequeño bloqueaba Albertis Albertis En lugar de Buscar la línea de fondo Ha salido arriba A tirar para amenazar Desde tres puntos Vamos a ver ahí los bloqueos Es Tomasevich Quien recoge el balón Se la deja A Spanulis Defendido ahí Por Holden Que no lo deja Ni a Sol ni a Sombra A ese bloqueo Lo quiere pasar Papalucas Por delante Por detrás Vamos a ver como puede hacerlo De ninguna manera De ninguna manera Ha roto un cambio de ritmo rapidísimo Ha roto un cambio de ritmo rapidísimo Ha roto un ritmo 10 puntos para él 6 arriba 1-20 Se acaba esto Y no reacciona al CSK Cambio Ahí está 2 contra 1 2 contra 1 2 contra 1 A ver como sale de ahí Abre el balón Hacia Landon Vaya fiasco Landon Vaya fiasco Landon Y van torpe Qué desastre Bueno Eso es luchar por un balón Ese es Lakovic El esloveno Llegó al Panathinaikos En el 2002 Procedente del nuevo Mesto 10 veces internacional Con Eslovenia Retirándose con la cabeza Para intentar Observar el balón La posesión es para el CSK de Moscú Se sienta Isabrasenko Concentrado por sus compañeros Sale Panov 25 rebotes para los griegos 33 para los rusos Aquí está Papanikolau Sigue para defender la acción Ha salido bien Sale a la contra La COVID No consigue la cadastra Pero un revoque Está omnipresente Diamantidis Que vuelve a anotar Diamantidis Se vaya hasta los 12 puntos Yo creo que la victoria Ya no se le puede escapar Al Panathinaikos Es Landon Ahora sale Tampoco ni en estos momentos Vaya suerte ha tenido ahí Andersen Vaya suerte Vaya ganasta De fortuna Para el pivot Danés Sale ya de nuevo Espanulis Ahí está Obradovich No se cansa de dirigir Obradovich Que llegó al Panathinaikos En 1999 Antes estuvo en el Pacotán En el Juntut En el Real Madrid En el Benetton Atención Albertis No rebote para Diamantidis Extraordinario El jugador griego Falta personal De Holden Cuarta para El Estado ruso ¿Cómo le decimos? El estadounidense Nacionalizado ruso Bueno pues el Panathinaikos Que va a firmar Su segunda victoria En esta Euroliga Y por lo que vemos Presenta juego Jugadores Y por supuesto Entrenador Para volver a colarse En una Final Four Va a ser primero Muy difícil ganar Aquí en esta pista Y después Que Panathinaikos Lo comentábamos Al principio Será de los rivales A batir Junto con Maccabi El mismo CSK Winterthur Real Madrid Tau Y los italianos Que Que vengan Pues serán De los Favoritos Para esta Euroliga Maccabi Maccabi No lo he dicho No lo he dicho 90-82 El partido resuelto El CSK Que suma Su segunda derrota En esta competición Héctor Emesina Que todavía no ha conseguido Conjuntar a su equipo Para volver a ser Ese equipo Terrible Temible Por todos los rivales Y este año Si va a hacer algo Le va a costar muchísimo Porque los cambios Han sido muchos Y la presión Que tiene que aguantar También es tremenda Última falta personal Suponemos que del partido Un segundo Y dos décimas Para la conclusión Y el Panathinaikos Que ha demostrado Una vez más Que siempre hay que contar Con ellos A la hora De hablar De triunfos Ahí vemos la falta De Landon Que según nuestras cuentas Será la quinta Si ha sido de él Ahí está Obradovich Plasma su sello De identidad En todos los equipos Por los que pasan Ese es Glakovich Pasó Unos malos días En el campeonato de Europa Bueno Porque no consiguió Dominar A la selección De Serbia y Montenegro Pero a él Lo que le gusta Los banquillos Entrenar Y ahí lo tenemos Teniendo otra vez Uno de los favoritos Ocho tiros libres Lanzado por Lakovich Los ocho Dentro Está claro que Con el segundo encuentro De la Final Four De la Liga Europea Estamos en el Olimpia Halle De Múnich Y se enfrentan El Olympiakos De Atenas Lo ha dado Estir totalmente De rojo En sus pantallas Contra el Salguiris De Kauna Totalmente De blanco Virovnik Jugenbrand Los árbitros Recuerden En la primera semifinal La Kinder ha eliminado A su eterno rival Ciudadano La Team System Forman En el Olympiakos En el quinteto titular Con el cuatro Comache Con el cinco Goldwire Con el once Tomich Con el doce Tarlach Y con el quince Johnny Rogers En el Salguiris De Kaunas Con el cuatro Tayusevni Con el siete Stombergas Con el nueve Zukauska Se repite el saque Inicial Con el doce Masiulis Y con el catorce Anthony Bowie Primera bola Precisamente para Bowie El lanzamiento Que no entra Y el rebote Para Tarlach Que se la deja A Goldwire Ahí está Goldwire Tomich Comache Comache Media vuelta Suspensión El tiro no entra El rebote controlado Por Stombergas Que juega Con Tayusevni Edni Espera la llegada De Stombergas Y le da el balón